Muy bien, muy contento de estar por primera vez aquí en Colima, ya estamos mirando mucha gente que ya nos está gritando de afuera y estamos muy contentos, muy emocionados por estar aquí la verdad. Se presentaron en el máximo escenario para artistas de México, la cultura nacional, ¿cómo fue? Corrigiendo, fue en el Auditorio Thelmix de Guadalajara de Jalisco, la verdad, ¿qué les podemos decir? Es una experiencia inolvidable, fue algo, ¿cómo les puedo decir? Tan emocionante que no hay palabras ni para escribirlo y gracias a Dios pues ahí andamos echándole ganas, esos son los frutos de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto sufrimiento porque también se sufren mucho y pues gracias a Dios muy contentos y emocionados por esos éxitos. ¿Cómo la pasaron ahí? Ahora sí que Imporcionar con Pancho Barraza, que es una de las figuras ahora sí que ya tienen varios proyectos. No, 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 pues nos estimos la verdad emocionados, de hecho somos de la misma empresa, nos toca convivir muy de seguido, estamos preparando un dueto también por ahí, hay varios proyectos, varios planes juntos. ¿Qué proyectos nos puedes hablar que viene próximamente? Estamos queriendo grabar un dueto con él, primeramente yo estamos viendo qué canción va a ser y ya empezamos a grabar nuestro nuevo material historiático donde va a venir por ahí el tema también con Pancho Barraza. ¿Cómo les ha ido con el nuevo material? ¿Cómo la ha tomado la gente? Sabemos que, podríamos decir que están impulsionando ya en el medio, se están haciendo más famosos y que la gente a veces pregunta por ustedes. No, 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 pues ahorita tenemos de corte la canción de Te Vas, es una canción que la verdad nos ha abierto muchas puertas tanto de México como de Estados Unidos, y anda sonando en todas las redes sociales, en todas las radios, en las plataformas digitales, en el YouTube, en todo lo del internet. Y la verdad, es una canción que a la gente le llega, la canta con nosotros, la correa, la grita, y la verdad, tienen agresión con nuestro público por eso. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes llegar hasta donde están ahorita, que ya están ahora sin impulsiones, con nuevos artistas muy famosos, o estando en plazas donde están llenándonos sobre todo? No, por más que difícil es el esfuerzo de todos, cada uno de nosotros, de este, le, 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 tenemos mucho tiempo ya buscándole, empezamos primero, pues, para mantenernos, para mantener a la familia, ya gracias a Dios las cosas se fueron dando, ya con la ayuda de, de, de la empresa también, Narvin Music, ya, ahí va, ahí va, poco, poquito más, entre más, más nos está conociendo la gente. ¿A dónde sigue? De aquí, de Colima, ¿a dónde va? De aquí, de Colima, vamos a Sinaloa a continuar la grabación del disco, y el próximo fin de semana, vamos a los Estados Unidos si quiere, vamos a andar por allá en Albuquerque, en San José, y en... no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, en Los Angeles, en Los Angeles, también vamos a andar si quiere, en los Estados Unidos. No, 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 pues, la verdad, agradecer a toda la gente de Colima, por el apoyo que nos brindan, ya, ya mucha gente está buscándose de afueritas para la foto, para que le grabamos un saludito, un video, y ya la gente nos está esperando ahí en el escenario, ahorita vamos para allá, y pues, queremos agradecer a todo corazón por ese apoyo tan bonito que nos brindan, somos de ustedes y por ustedes, y con todo el cariño del mundo, venimos a conquistarlos, venimos a conquistar Colima. Gracias.